¿Qué tal mis camias amigos? ¿Qué creen? Que el día de hoy vamos a ir a Santiago Cuchilapa Comentarles un poquito cómo es el traslado hacia Santiago, ¿vale? Si vienen en servicio, tienen que llegar a la terminal de Atlacomulco Y de la terminal de Atlacomulco hay camiones directamente que llegan a Santiago Cuchilapa, ¿ok? Si vienen en carro, como es mi caso, venimos desde Atlacomulco directamente por la carretera Atlacomulco-Santiago Cuchilapa, ¿ok? El traslado en carro es aproximadamente de 20 a media hora, de acuerdo al ritmo y el tráfico que haya Recuerden que en Santiago Cuchilapa, de acuerdo al comercio que tiene, hay mucho tráfico en las entradas y salidas de este mismo Si vienen desde Toluca, es aproximadamente una hora, una hora diez minutos Si vienen de la parte de Gilotepec, todo por allá, se encontrarán que el camino es aproximadamente de igual como media hora también Sin embargo, tienen que entrar en el entronque de San Bartolo Morelos para venir hacia Atlacomulco De este lado van a encontrar justamente lo que viene siendo Santiago Cuchilapa ¿Vale mis camias amigos? Síganme a esta nueva aventura Llegamos a esta localidad de Santiago Cuchilapa Recordarles que esta localidad se encarga principalmente del comercio de plásticos, juguetes y todos los artículos de temporada ¿Vale? Recuerden que el santo patrono de esta comunidad es Santiago Apóstol Ahorita les voy a enseñar una toma por fuera de la iglesia para que lo chequen ¿Sale mis camias amigos? También comentarles que las mejores fechas para venir son las fechas de diciembre Las fechas del día del niño, del día de las madres y todas las fechas de temporada ¿Vale mis camias amigos? Pues no se pierdan con este video ¿Sale? ¿Qué tal mis camias amigos? Pues que creen que ya preguntamos en la base de aquí de Santiago Cuchilapa Donde realizan base en Atlacomulco, en la calle del Hotel Dorado por la Doncería La Nueva Ahí se paran y te recoge cualquier taxi que vaya a Santiago Cuchilapa Y también en el cine teatro, ahí es en base Bueno, vamos a ver un poquito la iglesia que tenemos al lado y la catedral En este caso la iglesia de este lado es una iglesia de Cantela Roja ¿Ok? ¡Gracias! ¡Gracias! Algunos lugares que pueden visitar aquí justamente en la localidad de Santiago Cuchilapa Pues es la isla de las aves y es el parque turístico El Ocotal Es importante recalcar que su calle principal es la calle donde se maneja todo el comercio Y ahorita les estaré dejando algunas tomas ¿Vale mis camias amigos? ¡Síganme! Pues como ven mis amigos aquí Justamente comentarles todo lo que podemos encontrar Miren, vemos ollas, cucharas, miren Aquí hay mochilas, si gustan tipo maletas También hay muchos trastes Vamos a encontrar vasos para la ropa Podemos encontrar muchos artículos de juguetes Ahorita que se viene la temporada de la lluvia, pues sombrillas Muchas tazas, muchas, muchas tazas, muchos termos También nos encontramos con mochilas, con ropa de bebés Con accesorios, relojes Podemos encontrar algunas sillas Algunos banquitos Miren, se van viendo los precios justamente De los banquitos Miren Ventiladores, ahorita que está un calorcito Más o menos están de 450 Hoyas grandes para la birria Casos de carnitas Si quieren prender carnitas, pues ya saben Justamente puede ir emprendiendo Miren, muchas gorras por mayoreo Obviamente de los precios que ustedes están viendo Podemos encontrar que les dan precio de mayoreo Ya que empiezan a comprar por muchas, muchas piezas Síganme Para que veamos un poquito de lo que venden aquí Podemos encontrarnos algunas mochilitas Algunos trapitos para la cocina Mochilas para planilla del hogar, verdad Algunos zacates Lazos Como les comento, todo el artículo de jarcería En este caso pueden encontrarse escobas Hieleras Pueden encontrar muchísimas cosas que ustedes puedan Imaginarse justamente Para poder vender Para poder emprender un poquito Y como les digo De los precios que ustedes ahorita están viendo Encontramos prácticamente que Además de este precio Cuando compran por mayoreo Todavía les dan un precio un poquito más Más económico El hecho de que compren muchas piezas ¿Ok? Bueno mis amigos Sigan un poquito más Para que veamos que Podemos encontrar en esta aventura Miren Ventiladorcito bebé Mira yo quiero uno de estos Y están baratos aquí Venga mis amigos Aquí venden muchos letreros Venden muchas lámparas LED Venden mucho Lo que viene siendo Todo para la iluminación Ya sea de De sus locales O de sus salones Ok mis amigos Podemos encontrar mucho Muchas pijamas Muchos juguetes Muchos artículos Para el hogar Yo creo que cuando ustedes Se casen O se junten Es importantísimo Venir aquí En Santiago de Cuchilapa Para que Para que se surtan De todo Lo que venden ¿Vale mis amigos? También aquí Cuando tengan ustedes Alguna fiesta O alguna pachanguita Por ahí Recuerden mis amigos Que esta zona También vende Todos estos bonitos Souvenirs Para la pachangona Venden losa Venden trastes cubiertos En general Charolas Todo lo que necesiten Para Para el bailongo Si venimos un poquito Para acá Seguimos viendo Muchísimos artículos Si pueden ver Un poquito Lo que Lo que yo estoy viendo Pues es justamente Que es un mundo De negocios Es interminable Vengan con gorrita Vengan con agua Y vengan con muchas Ganas de caminar ¿Vale? Pues que onda mis gami amigos Nos metimos a Algunas callecitas Que ya no son De la principal Y justamente Para comentarles Que Aquí Venden mucho más barato Y hay mejores precios ¿Eh? La verdad Ahorita que ya estuvimos Paseando por aquí Si nos quedamos Con Con esa cuestión Entonces Quien venga aquí A Santiago Cochilapa Pues simplemente Tienen que venir A A buscar Y tratar de encontrar El mejor precio Para Lo que estén buscando ¿Vale? Pregúntenos Ustedes pregunten No pasa nada Por preguntar Pues bueno Mis gami amigos Sigamos al final De este video Como les comento Vengan aquí a comprar Cuando vayan a emprender Algún negocito Tengan alguna pachanguita O simplemente Se vayan a juntar Con el novio O la novia Porque aquí van a encontrar Todo para eso ¿Vale mis gami amigos? Un saludazo Nos vemos Cuídense Hasta luego ¡Vamos! 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 ¡Vamos!